Música Llegó por la mañana y se hizo pasar por turista. Averiguó sobre las clases de boxeo y dijo que quería pagar por día porque se iba a quedar un tiempo en la Villa Serrana. A la siesta volvió y, en vez de entrenar, robó y escapó. El dueño del gimnasio, ubicado en plena zona céntrica de Carlos Paz, enfureció y lo escrachó en las redes sociales gracias a sus cámaras de seguridad. No sé si es turista, pero por acá nadie lo conoce. Mide 1,80 metros. Y tenía tonada de paraguayo, pero usaba una pulsera y una gorra de talleres, le contó Matías Sosa a el 12.tv. Mirá más, el incendio de colectivos de Ersa fue intencional. El video clave rápidamente sus contactos compartieron la publicación en Facebook para intentar dar con el delincuente y alertar a otros comerciantes. Hay que estar atentos porque es verano y estas cosas pasan, se lamentó. En las imágenes se observa cómo el ladrón tira su campera sobre una cartera para disimular y se la lleva. El bolso era de una clienta habitual del lugar y allí tenía dinero, documentos y su celular. Mirá más, golpearon brutalmente a una médica a la salida de una fiesta, estaba bien vestido, como cualquiera que viene a entrenar. Parecía un turista normal, punto. Ahora vamos a evaluar si seguimos aceptando pase diario o semanal, agregó y contó que en verano es común que los turistas vayan a su centro de entrenamientos pero que esto nunca le había pasado. Video, robó en un gimnasio y quedó escrachado. Video, robó en un gimnasio y est inteiro. Video, robó en un gimnasio yumberjato.